Muy buenas noches, estimados seguidores del Heraldo de Chiapas. Nos encontramos en la colonia Botinaspac. Hace unos momentos se suscitó una riña entre varias personas, resultando heridas al menos tres. Ya trasladaron a dos a un oso comio, mientras que personal de protección civil municipal se está encargando de uno más, el cual se resiste a ser atendido. Está un poco violento. Les conocemos hasta ahorita las razones de por qué esta situación. Sin embargo, usted puede estar bien informado a través de la versión impresa o de nuestras redes sociales. Para ustedes informó Ulises López.